La mano arriba, quiero bajar todo con la mano arriba, hey, 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 ok, ok, dice en 3, 1. Despacio lo callo, tú sabes que ahora mismo estallo, tranquilo ahora mismo yo me rayo, también le ganó en todos los callos. Año tras año, ya no hay daño, yo vine a tumbarlo en los petaños, con puro freestyle de antaño, se llama Strike, me sobran los fallos. Me sobran los fallos, claro que sí, porque los fallos los fumo, y desaparecen igual que las victorias de ti, como el humo, los vitarios los fumo, pero hoy vino tu muerte, ya que yo soy Lucky Strike y tú no me ganas ni por golpe de suerte. Hey, sabes que no hay karma, cada momento que yo me vuelvo un arma, prende el cigarro que yo hago que arda, hoy día Lucky lo tengo en mi palma. Por más que diga que tiene mucha huevada en la impro, mi mente es señal de peligro, su mente es señal de algún filtro. Pero la verdad que yo lo voy a matar porque no sabe rapear, yo lo voy a asesinar a este rival, cada vez que yo me domino sobre el vi porque yo rompo el instrumental. Este rival va al edificio y se enfrenta contra Banking Kong, él dice que del pal mal y yo manejo como Hamilton. Como Hamilton, pero este heel, la verdad ridó, pero este feel, tú me estás diciendo que tienes perfil, yo soy Donkey Kong, lo mato de su barril. No puedes meterle conmigo porque tú sabes que ahora mismo yo reviento las instrumentales, no me hables de hip hop ni de humo porque por más que tenga humo no entiende señales. Y le falta, se nota que le falta, que nunca jugó Mario Bros y no ha visto que los barriles se saltan. Y le falta y lo cago y lo amago y lo pago, me tiró el barril y no sabía que adentro estaba viviendo el chavo. Estaba viviendo el chavo, no, estaba viviendo por el octavo, no, sabes que esto es igualado, por jugar Donkey Kong soy anticuado. Que habla con esto, por eso se cree muy hábil, juegas Mario Party, pero no sabe que respetamos a la Atari. A la Atari y si son cosas comunes, como llegar y comer lenteja de tu vieja cuando son los lunes. Nosotros también jugamos los antiguos y no somos inmunes, representamos a la gente que unchipea Play 2 en los polvos azules. Representamos a la gente, ¿tú crees que no represento? ¿Que no he pago hambriento? ¿Que no es solo patento? Ahora me quise que rime, quiere hablar de la vieja y termine. Por lo menos tú haces cocinar a tu vieja, yo hago que mi vieja no cocine. Se da cuenta como miente y piensa ser el siguiente. Yo le dije que representamos, él se siente indiferente. Él solamente quiere quedar bien con la gente. Se parece a mi ex, manipula mentalmente. Estilo no hay, no hace nada y se conforma solamente para ganar. Con esa forma de hacerlo, nunca vas a evolucionar. Tus rimas son ese, el público no apetece. A mí no me importa porque en un río hay demasiados peces. Tú llévate el premio, tengo algo de lo que careces. Ser tu padre oficial en dos fechas de FMS. Me ha ganado el FMS, ahora viene la pregunta. ¿Strike te lo mereces? Wow, ¿y qué pasó? Hay muchos peces en el mar y solo un megalodón. ¿Cómo que Strike se lo mereces? Si fueron dos distintas temporadas y diferentes jueces. Eso es de lo que tú careces. Eres un peón y no sabes respetar a tus jefes. Si te hubieses merecido, mi amigo, no me hubieses pedido perdón. Con la mirada, con tu emoción, me miro muy triste. Me había observado con cara de te gané, pero tú me habías ganado. Yo en ningún momento a ti yo te he pedido perdón. Porque para mí tú nunca ganaste la competición. Al contrario, porque tú eres mi amigo, yo te doy amor y te digo de qué te gané. ¿Para qué mejores si vuelvas a ser superior? Te engañas solito, te engañas todito los años. Todo eso siempre ha sido un engaño y tú solito te haces daño. En FMC y batalla de gallos. Por eso que Chucha me hace esto, ven, no respeta. Quiere hacer con movimientos lo que no hace con las letras. Uy, lo que no hace con las letras. Esa rima nunca la he escuchado ni por la libreta. No puede hacer con rimas, así que entonces lo resuelve por mueca. Felicidades, la primera vez que descubrís esa rima dentro de este planeta. Dentro de este planeta mi flote sujeta cada vez que te deja tu cabeza hueca. Oye, Strike, ni tú a ti te respetas. Te das cuenta de que ni siquiera estás en la meca. Strike, Strike, no tienes free. Como de gente, claro que esta gente ya se aburrió de ti. Última. ¿Y qué importa si se aburre sola? Nosotros somos los que al público controlan. Tú pierdes una batalla y luego ganas todas. Skill está siendo más inestable que el dólar. Inestable que el dólar. Lo inflaron demasiado y se creció ahora. Eres el sol peruano en la liga. Hueso lo piden. Serías como Castillo. Piden que te retires. Me inflaron por magia y no de una bruja. La pobreza me pinchó. Fue mi mejor aguja. Y por eso ahora yo estoy vivo. Sacándote la mierda en escenario y el colectivo. Yo lo siento que vine a ganarle en el momento. Rapeando yo vine a darle pero al modo experto. Muchos carteles lo veo, eso es cierto. Úsenlo la próxima para buscar su cuerpo. Tú me ves porque ahí está mi cuerpo tirado en un lado del desierto. ¿Saben cómo ganarle a Gair en modo experto? ¿Cómo? Porque mientras rapea el reto es que se mantengan despiertos. La misma huevada de verdad. Yo lo quiero hoy día también despertar. Yo vine con la rima pa' ganar. Eso es la diferencia entre el Ritalin y el Alprazolam. El Alprazolam. Mejor el clon hace pan. Ese que te manda a las 12 y llegas a las 6 comprando el pan. Ese no sabe porque nunca ha tomado en su vida. Solo con su tío, más no con una bandida. Otra vez con lo del tío. El que te tocaba el tuyo, hermano, no era el mío. Lo del pan lo ha dicho como 10. Fija, y estás muy blanco. Qué rico tu pan francés. Ey, no puedes ni siquiera notarlo. ¿Quieres si quieres expande el Carlos? No puedes ditarme, hermano, voy a automedicarlo. Tú no me ganas, hay que notarlo. Si hablo de tu tío, soy tu amigo. Te ayudo a superarlo. Te ayudo a superarlo. Y si quieren apoyarlo, lo siento, lo siento. Que ahora también lo mato. Demuestro que no tenía tanta vida su gato. Sabes por qué me apoyan, porque yo soy del gueto. Y adentro yo me meto. Saben que soy rapper completo. En cambio no te respetan a ti, sujeto. Porque puedo perder batallas, pero gano respeto. Otra rima que te extienda de verdad. Con todo lo que yo vine también para rapear. No pierde el respeto de verdad. Entonces vengo a preguntarle, Stick, si perdiste su amistad. Ay, no lo sé. Y no me importa, hace la corta. La mierda que te tiro, sabes que se aporta. Aparte, tú eres un capullo. Si él se paltea por una batalla, ya es problema suyo. ¿Y dónde queda la amistad? Ahí ven que el tipo no es un rapper de verdad. Ahí ven que él no entiende sobre el rap. Porque no quiere un amigo, prefiere publicidad. Última. ¿Dónde queda la amistad? Claro que no acá, sino allá. ¿Dónde estábamos, papá? Cuando él estaba mal y yo estaba la amistad. Cuando él decía mentiras y yo inculcaba verdad. ¡Bien! Es todo en la final, es el momento de muerte. Yo sé muy bien que te adora esta gente. Pero yo también he campeonado en esta ambiente. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo lo hice justamente. Y yo también me fui hasta Neptuno. Juno, cuando batallábamos hasta sin desayuno. ¿Qué lo sabes? Si él es oportuno, yo conseguí esta gente sin apoyo ninguno. Sin apoyo ninguno. Ahora él sencillo, pierde el compromiso. Saturno y sus anillos. ¿Quiere hablar de planetas increíbles? Le dicen Júpiter, no pisa tierra firme. ¿Tierra firme? Yo hago lo que quiero cuando puedo. El anillo de Red Bull no me cae bien en el dedo. Por eso te lo cedo. Por eso no me lo quedo. Por eso tú eres tres campeón y yo tres del bledo. ¿Ves cómo se excusa? Porque no ganaste. Si yo campeoné hasta cuando participaste. Me lo dice, el anillo no queda en mi dedo. Eso no se llama no quiero, se llama no puedo. Yo estaba ahí, batallando, pero no contigo. La gente sabe, en videos están los testigos. ¿Quieres saber la verdad? La verdad te lo digo. No es mi culpa que cambien los brazos de tus amigos. Ay, ahora sí son mis amigos. Pero sin embargo antes de la compra me dicen siempre voy a estar contigo. Así son desconvenidos. Por ganar un trofeo dejan. Todo en el olvido. ¿Y acaso no estoy aquí contigo? Solo cambian los roles. Ahora soy tu enemigo. Pero solamente por un rato. Porque si es vida real, créeme que en una te mato. En una me mato. ¿Quién te respeta? ¿Qué miedo me da si yo sé mi escaleta? El kippop del gato y sus etiquetas. Hoy día lo sacrifico para ese concierto de metal. Soy un gato y estoy de duelo. Aunque no es ocho. El abuelo quiere consuelo. Estamos en ocho y el gato gana el duelo. Sé que tienes miedo. Soy un gato. Te lo huelo. Sé que tienes miedo. Soy un gato. Te lo huelo. No es así porque tú no eres un gato techero. Callejero. Entonces él es un gato. Si hueles miedo no estás bien. Ni del ojo ni del olfato. Como que no soy un gato techero. No ve mis marcas, mis uñas. Soy un callejero. Soy el gato más gato. El gato guerrero. Y arriba de su techo me cacho a la gata que quiero. Sigue, sigue. Y por eso es mejor. Porque es un gato violador. Ahora lo dejo cual colador. Se puso de mota. Es el gato volador. El gato volador. Con la movida. El gato volador que tiene rima construida. Yo soy un gato, se te olvida. Primero me la follo, luego me siguen de por vida. Y yo quiero una mano arriba por todo lo que he logrado. No quiero que el que me grave también me llevan en mano de costado. Por eso te muestro de que yo lo mato. Porque para mí choque es un fracasado. No importa si choque es participante o jurado. De las dos maneras igual siempre me viene drogado. Siempre le vengo drogado y le hago daño. Porque te lo juro, hermano, que choque no ha sido extraño. Yo voy a matarlo y eso lo tengo de baño. Este huevón necesita un baño. Que yo estoy de jurado y crees que me hace daño. ¿Quién me lo dice? El huevón que va a descender este año. Que va a descender este año. Lo que el jurado vio. ¿Y quién me recrimina el huevón que por mí el año pasado descendió? Ay, por favor, cállate, canalla. Tú me ganas una ronda y yo te gano en la batalla. Me gané la batalla, mato el improvisado. Te lo juro, hermano, que en el toro me he calmado. Este dice que a mí me ha derrotado. Pero ha hecho que nunca lo ha fulminado. Tienes suerte de haberme descendido, sotarado. Hay que descender a un dios pa' que te salve del pecado. Pero deja de fumar, hasta lo haces por inercia. Me faltas el respeto a mí y a la audiencia. Siempre fuma y lo hace por experiencia. ¿Qué pasará cuando se le acabe dentro de una competencia? Te lo juro que le rompo el dorsal, hermano, te lo juro que le rompo el dorsal. ¿Qué pasará cuando se me acabe? Me compro otra bolsa. Manito, vengo y lo destruyo. Manito, yo vengo y yo fluyo. Dice que yo soy un fumón. Yo soy un fumón con orgullo. Un fumón con orgullo. Desde los 15 años. Quien se enorgulle se deja la coca de chibolo dentro de su baño. Que no le parezca extraño. La droga se parece a su ex porque está dependiendo de algo que él sabe que le hace daño. Algo que me hace daño y que me sella. Yo sé que esa vida no ha sido bella. Nadie me dijo esa vida no es bella. Eso no te llevará a las estrellas. Y papi también me dijo yo que esa vida no es bella. Viejo, para decirme eso, porfa, baja la botella. Porfa, baja la botella. Pero solo se retarda. Se enorgullece de todo lo que fuma de sus bastardos y de sus bastardas. Por favor, que excusas más largas. Todos te ofrecen droga, pero cada uno es cohesión o tomarla. Todos tienen una droga, ¿verdad? Algunos toman casi la mitad. Otro baila a mano, eso es verdad. Otros tienen otra habilidad. Algunos roban, otros tienen marca y otros tiran rap. Si tienes un vicio, hazlo, pero con responsabilidad. Ya se acabó la rana. Viene B-High con la rima más sana. Y este rapero le rompo la membrana. Ni siquiera me gana, ni siquiera tiene flow. Yo bajo la persiana americana. Viene y yo le rompo la ventana. Es kill, ni con un jurado Gil me gana. Calla baboso que en este tomo. La verdad yo tomo el micrófono. Ya no tienes talento ni oro. Ya se acabó todo tu tesoro. Y aún así rapeaste mal y te la gritaron todos. Porque el chiste es que el payaso es un chiste por sí solo. Es que ellos me apoyan en la dificultad. Si la gente a mí me ama, soy artista de verdad. Si a ti no te ama es porque rapeas con maldad. No confundas H-Hip-Hop con H de honestidad. H-Hip-Hop que ellos dicen que rapeo con maldad. Me gusta estar de visita y jugar con dificultad. Mijay, ¿quién te han metido? ¿Quién te ha dicho que tienes talento? Tú solo eres una moda que está durando mucho tiempo. Y voy a seguir a los tiempos, los tiempos. Hasta crono de envidia a mi talento. Este rapero no tiene sustento. Le falta un montón para darle alimento. Es verdad, yo tengo mucho talento. Pero el talento de verdad trasciende hasta con el tiempo. ¿Sabes por qué te das cuenta de que tú no tienes nada de talento? Porque aquí estás todo feliz, pero pasas falta en otros eventos. Por favor, mira tu cara y dicen que es cierto. Y no lo digo yo, sus ojos lo están diciendo. Ayer te gané con un flow detestable. Pase a la FMS indudable. Dime, hijo de perra, estoy en supremacía. ¿De qué quieres que hable? Yo soy un robot al que se le han fundido los cables. Tú eres imparable, pero yo soy el intocable. Ayer fuimos a una campaña política con este chiquillo. Pero fuimos para dejar todo el verso y también un mensaje que era con bastante brillo. Mi Jaime ganó con populismo fácil y sencillo. Diciendo soy primo de Vizcarra y hijo de Castillo. Jamás sería familia de esa porquería. Y te apuesto que sí, Keiko viene, te da un tápera, sé que sonrías. Eres una porquería porque hablas hasta esos días. Ayer te rompí el culo en un pueblo donde no me conocían. A mí tampoco me conocían si gritaron tu nombre entero. Si dijeron vija y el rapero. Si incluso hasta te quisieron. Que no hablas de los presidentes, por favor, sé sincero. Por el frente tuyo ni Castillo se quitaría el sombrero. TIEMPO!